Weldo Collins, médico pediatra, ha destacado que en las consultas pediátricas se observan con frecuencia diversos temas de interés. Entre ellos, se encuentra en retraso en el desarrollo del lenguaje, que constituye una preocupación importante para los padres. Además, dependiendo de la época del año, se presentan con mayor incidencia las infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como las alergias, las cuales se han vuelto cada vez más recurrentes. Hablando del tema, ahorita precisamente, yo creo que la parte de retraso del lenguaje es uno de los temas que más vemos, el rezago del lenguaje, los trastornos del desarrollo principalmente. Vemos mucho lo que son también, dependiendo de la época del año, infecciones respiratorias nunca pasan de moda, infecciones gastrointestinales también dependen mucho, esos son temporales. Ahorita las alergias también, se vinieron, hicieron un boom las alergias, están cada vez más frecuentes, cada vez más recurrentes. Y otro tema que también entra en la mano, pues obviamente la supervisión del niño sano, el crecimiento y el desarrollo, esos son los temas que más intrigan a la gente. Los trastornos también de situaciones alimentarias, generan mucha duda, ¿está comiendo bien? ¿No está comiendo bien? ¿Cómo anda mi hijo? ¿De peso, de talla, de estatura? Hay muchas situaciones ahí alrededor que en realidad son más mitos que realidad, ¿no? Pero pues de eso se trata, acercarse con el profesional para que uno pueda ir discutiendo y tratando de escrutinar entre los casos verdaderos y los casos que no son relevantes, pues que no requieren mayor vigilancia, más que eso, la supervisión frecuente y calmar un poquito la ansiedad de los papás. Asimismo, el Dr. Collins enfatiza la importancia de supervisar el crecimiento y desarrollo de los niños sanos, ya que esto permite identificar posibles desviaciones tempranas y brinda las intervenciones necesarias. Otro aspecto relevante que se atiende en estas consultas son los trastornos relacionados con las situaciones alimentarias, los cuales pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de los pequeños. El médico destaca que en las consultas pediátricas se abordan múltiples temas, como el retraso en el desarrollo del lenguaje, las infecciones respiratorias y gastrointestinales, las alergias, el crecimiento y el desarrollo de los niños sanos, así como los trastornos alimentarios. Por lo tanto, es fundamental contar con una atención integral que tome en consideración estos aspectos para garantizar el óptimo cuidado de la salud infantil. Gracias por ver el video.